Con la llegada del documental Quiet On Set a Latinoamérica, la serie que relata el infierno vivido por muchos ex trabajadores de la cadena Nickelodeon, vuelve a avivar el tema. Un proyecto que muchos ven como un gran trabajo que pone a la vista a depredadores y gente peligrosa dentro de Nick, pero a la vez, muchos otros la ven con malos ojos, desatando una polémica justificada. ¿Qué problemas ha traído este documental? ¿Y verdaderamente ha ayudado a la causa? Esto es Zapping Top, y esta es la buena y mala recepción que tuvo Quiet On Set. Comencemos con una de las controversias que dejó el proyecto audiovisual. Mark Summers fue presentador del programa Double Dare desde finales de los 80 y principios de los 90, pasando a ser una figura importante para Nickelodeon en esos años. Este aparecería en el documental Quiet On Set, pero solo en una corta aparición, resaltando los aspectos positivos de su paso por Nick, pero termina brutamente levantándose de su silla y abandonando la entrevista. ¿A qué se debió esto? Pues Summers alega que lo engañaron y fue una completa emboscada para él. Y es que el presentador dice que fue llamado para hablar sobre Nickelodeon y nada más. Luego, le mostraron escenas de shows de Nick que no conocía y que le parecían grotescas. Por ello, se levantó y se fue. El antiguo trabajador de Nickelodeon resaltó que nunca conoció a Schneider, ya que su programa terminó antes de que el productor ganara poder en la televisora. Por ello, no podía hablar sobre esos casos. Sin embargo, se ha dejado en claro que la producción sí se contactó con él para avisarle que lo que llegó a grabar en ese día sí se quedaría en el metraje final, algo que molestó a Summers. En general, la serie documental lanzada es vista por muchos como un impacto positivo, ya que este proyecto recopila información y declaraciones de personas afectadas por el canal Nickelodeon, quienes durante años, trabajando para esta televisora, no pudieron hablar. Y años más tarde, gracias a esta serie, pudieron contar toda su verdad. Por años en internet, distintos videos se compartían tanto en inglés como en español, recopilando información o teorías alrededor de lo desastroso que era Nickelodeon. Pero ninguna compañía se atrevió a armar toda una gran producción con información real y tangible, teniendo a los protagonistas frente a cámaras, y sobre todo, contando casos terribles que nadie alguna vez imaginó. Estaba en el sofá donde normalmente dormía, me desperté con él, abrí mis ojos y él estaba ahí a... 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 solamente. No cabe duda de que esta es de las pocas veces que se contaron casos como estos en televisión y streaming. Y sobre todo, ¿hacía falta este proyecto en la actualidad para poder darnos cuenta de cómo realmente es Nick? Otra estrella que salió a hablar en contra de esta producción sería la actriz Raquel Lee Blue, pero sus comentarios en contra del documental vendrían luego de su participación dentro del proyecto de Investigation Discovery. Así es, la actriz sí fue parte del documental, contando su experiencia. Raquel fue una actriz que participó en un sketch de The Amanda Show, realizando una broma que no le gustó en ese momento. Su testimonio también dejaba ver cómo la producción le daba preferencia a su estrella Amanda por encima de la seguridad de Raquel, recalcándole que ella no era la estrella del show. La tercera vez, me fui enfuriada, me fui tan miedo que el director me acercó y me metió en el lado del set y me dijo, Escucha Raquel, respirar, respirar, respirar. Ella es la estrella del show. Él dijo, no te hagas mucho de un problema. Voy a pedirle no a la espalda en tu cara, pero tienes que mantener tu calma. Entonces, tras ser parte del documental y contar una verdad tan impactante, ¿por qué la actriz ahora sale a decir todo esto sobre el proyecto? Pues la artista fue parte de los cuatro primeros episodios del documental, pero para el quinto, ella no fue invitada. Es así como la actriz no tuvo la oportunidad de hablar sobre su experiencia dentro de una sección del documental que precisamente hablaba de ella. Esto desató su enojo con esta producción, calificándola de comportarse igual como el resto de la industria. Por su parte, otro aspecto que podemos resaltar es cómo alrededor del mundo se vieron comentarios hablando sobre este tema. Es así que el documental y todo lo denunciado se hizo escuchar por todas partes. Pero no solo los espectadores se hicieron presentes. Diversas ex estrellas de Nick también alzaron la voz, donde podemos resaltar. El actor Kenan Thompson, recordado por Kenan y Kel, habló en una entrevista. Gracias. de nuestro tenuezo. Así que no me hagan la verdad. Pero mi corazón me hagan a nadie que ha sido victimizado o a sus familias. Creo que es un buen caso que el doc se estáis y estáis poniendo cosas en display, que necesitas, que necesitas, por lo que no hay Pero es definitivamente difícil de verlo porque tengo fondos memorias de ese lugar, y tengo fondos de mi coestars y cosas así. Así que, escuchar que han pasado cosas terrible es muy difícil. Durante la entrevista, también se le mencionó que, al comunicarse con los responsables de estas producciones, dijeron que ya investigaron sobre los casos, a lo que Kennan respondió enérgicamente. Hemos llegado a su equipo de Dan Schneider y nos dirigieron a una respuesta que lo publicó en YouTube. También hemos llegado a la compañía de producción y dijo que investigaron todas estas cosas, investigaron todas las allegaciones. Bueno, investigar más. Porque es como, sabes, es suposo ser un espacio seguro, es suposo ser un lugar seguro para los niños. Y, como, escuchar todo eso, es como, ¿cómo te asustes? Ya sabes. Jack Salvatore, recordado actor de Soy 101, realizó un corto video donde afirma muchas de las acusaciones contra Schneider. cerrando con cómo este video puede acabar con toda su carrera. Y claro, su opinión sobre las disculpas de Dan. Melisa John Hart es otra ex estrella de Nick, que fue cuestionada sobre los casos vividos en los sets de Nickelodeon. La recordada actriz fue parte de Nickelodeon desde 1989 hasta 1994, siendo parte de shows como Clarissa Lo Explica Todo y, posteriormente, Sabrina La Bruja Adolescente. Su opinión era importante para muchos pues, siendo joven, trabajó en este canal de televisión. En el podcast Megan McCain, la artista comentó que ella recuerda su experiencia como positiva cuando grababa en los sets de Florida en la compañía. Estaba rodeada de un equipo increíble, un elenco increíble que me cuidó muy bien. Quiero decir, estas personas me protegieron. Debo decir que no todos los huevos en la canasta de Nickelodeon, pero a pesar de que no vivió una situación como esa en los sets de la compañía, cree 100% en los testimonios ofrecidos por figuras como Drake Bell. Nadie nunca ha venido a mí y me ha hablado sobre ninguna de esas situaciones, pero confío absolutamente en ellos. Les creo al 100%. Siendo parte del propio documental, el actor Kyle Sullivan, recordado por su participación en el show All That, comentaría una anécdota muy siniestra alrededor de Brian Peck, a quien conoceríamos luego como el victimario de Drake. Y su casa era un poco desierto. Y él convertía su hogar en un jardín de Planet of the Apes en un jardín de Planet of the Apes. Y he encontrado una pintura en la habitación en la habitación de mí porque tenía nada que ver con Planet of the Apes. Y Brian se emocionó muy emocionado cuando me preguntaba sobre él. Y flipó la pintura en la habitación, y en la parte de la habitación dice, Esto llevó al miedo del actor, pues a sus 14, sabía quién era este sujeto. El payaso John Wayne Gacy era uno de los nombres más terribles dentro de la historia de los crímenes norteamericanos. Sullivan seguiría su historia mencionando que luego de esto Peck sacó una gran cantidad de cartas que había estado intercambiando con Wayne a lo largo de mucho tiempo, dejando en claro una relación escalofriante. Más y más artistas comentaron este documental, pero de eso ya hablamos a fondo dentro de este video. Un punto en contra que podemos mencionar es que aún tenemos a Dan Schneider hablando como si nada tras lo visto en el documental. El protegido de Nickelodeon fue una pieza clave dentro de la serie estrenada, y este realizaría un video completo donde intenta excusarse y responder preguntas sobre lo que se decía acerca de él. Obviamente esto no convenció a muchos, donde diversos espectadores mencionaban cómo era posible que este tipo no haya pagado por todo lo que causó. Los shows donde Schneider tuvo el control total siempre dejaron ver una que otra broma que se sentía. incómodas de ver por mucho tiempo, desde las recordadas escenas de pies o hacer que las chicas de otro programa se arrojaran cosas encima mientras hacían acciones muy extrañas. Sin embargo, el ex creativo de Nick parece que no encuentra problema alguno en una sola de estas escenas. Cerrando el tema diciendo que si se daba esa clase de contenido y bromas, se debía cortar y sacar de la serie, y precisamente eso hizo con sus trabajos posteriores. Es cierto que las últimas producciones de las que se encargó Schneider ya no contaban con dicho tipo de humor, ya que series como iCarly o Victorious contaban con escenas extrañas, por decirlo menos. Pero no sabemos si series posteriores ya no contaban con ese humor debido a precisamente quejas y se decidió eliminarlas o por un verdadero deseo. Ya que incluso Dan deja en claro que siempre grababan rodeados de adultos. Pero también hay que recordar que todo lo vivido por Drake y otras jóvenes estrellas sucedió en presencia de adultos. En el caso de lo vivido por Drake, Schneider tuvo también unas palabras sobre esto. Primero dejando en claro que él no contrató a Brian Peck y todo lo ocurrido sucedió en una producción donde él no estuvo involucrado. Siendo que de hecho, Dan siempre apoyó a Drake. Y cuando me habló y me dijo lo que sucedió, me dijo lo que sucedió. Yo estaba más desvastado de eso que ha pasado de lo que ha pasado de lo que ha pasado en mi carrera. Y le dije a él, yo aquí para ti. ¿Qué necesitas? Que Drake mencionó en el show que vimos last night. I don't know if people know this, but Drake's mom, a lovely woman who I stay in contact with this day, she came to me at the time and she said, Dan, I'm not good with words like you are. And would you help me with my speech for the judge? I said, of course. And I did. Yeah, that was probably the darkest part of my career. Pese a los horrores vividos dentro de los estudios de Nickelodeon, tras el estreno de Quiet On Set, se dio a conocer cómo algunos trabajadores o ex trabajadores de esta compañía sí se preocupaban por el ambiente de trabajo donde estaban. Por ejemplo, el actor Jerry Trainor, tras el estreno del proyecto, dejó de seguir las cuentas oficiales de Nickelodeon y iCarly. Además, se dio a conocer diferentes videos donde podemos ver al actor proteger a sus compañeros de trabajo de un antiguo show. Del mismo modo, todos quedaron impactados con un video viral detrás de cámaras del show Danger Force. Allí podemos apreciar al actor Cooper Barnes, exigirles a los demás trabajadores algo de respeto. Otro aspecto terrible que nos trajo este documental es que deja descubierto cómo hay aún gente que apoya a los acusados vistos en la serie, sin cuestionarlos en lo más mínimo. Esto lo vemos en el video que subió Dan Schneider a su canal. En este, es entrevistado por Boogie, el recordado T-Bow de iCarly. Y es que su supuesta entrevista hecha se siente más como preguntas sin cuestionar, sin tratar de llegar más allá de lo que Schneider responde, dejando ver su postura a favor de Dan. Lo que realmente kind of bothered me was how they depicted your relationship with the cast. Yeah, it bothered me too. Yeah, just me being there, I knew the dynamic was trust. I understood that in situations where they may have had turmoil, whether it be with their families, whether it be other castmates, they came to you versus how they made you look, or regardless of what some people may think. I think it's only positive that you are there for people when they need you. Uy, sí, claro. Otro punto a favor y que podría ser el más importante, es que este documental deja a la vista de todo el mundo cómo fue Nickelodeon. Como sabiendo la gran tormenta que se avecinaba justo antes del estreno de la serie, un portavoz de Nick emitió unas declaraciones con los medios Variety y NBC News en las que mencionaba. Ahora que Drake ha revelado su identidad como demandante del caso de 2004, estamos consternados y entristecidos al conocer el trauma que ha sufrido, y elogiamos y apoyamos la fortaleza necesaria para dar la cara. Nickelodeon también dijo a Variety que investigan todas las quejas formales como parte de su compromiso de fomentar un ambiente de trabajo seguro y profesional, libre de conductas inapropiadas. Por años distintos rumores se dejaron escuchar, e incluso casos como el de Alexa Nicholas o el de Jeanette McCurdy fueron impactantes en su momento. Además, la actriz comentó que en 2019, los abogados de Dan Schneider se acercaron a la actriz para solucionar la situación que había. Y es que por aquel entonces, Alexa estaba comenzando a hablar sobre Nickelodeon y Dan, por lo que los abogados de este se acercaron a ella. E incluso podemos recordar como la cadena Nickelodeon intentó hacer que nada de esto se hiciera público. A la recordada Sam, Nick le ofreció directamente 300 mil dólares para que no hablara, ni del canal, ni de Schneider. Pero este proyecto significó un duro golpe para la compañía. Es así como ahora todos pueden ver verdaderamente este canal, la fachada del lugar feliz de Nickelodeon se vino abajo. Y además, esto es una pequeña muestra de lo que es la industria de Hollywood, poniendo en alerta a más de uno. Otro comentario en contra de la producción lanzada vino de parte de una ex estrella Disney. La artista Christy Carlson Romano fue parte del canal Disney en el show Even Steven, pero es mejor conocida por interpretar la versión en inglés del personaje de Kim Posible en Disney. Aseguró que jamás verá el documental, pues le parece que simplemente se están beneficiando con los casos. En el podcast, Majin Bialik's Breakdown comentó que ella no tiene intenciones de ver Quiet On Set, ya que dice que este tipo de proyectos solo hace un montaje de los comentarios para dirigir a la gente a una emoción específica. Tildando este tipo de documentales como proyectos que solo manipulan al público y no tienen la intención de proponer soluciones. Sin embargo, debemos mencionar que Romano, desde hace ya un buen tiempo, viene realizando un podcast de entrevistas y en una ocasión entrevistó a Alexa Nicolás, quien contó su terrible experiencia trabajando para Nickelodeon. Dicho episodio fue borrado por completo de su canal, donde solo existen fragmentos y nada más. El punto que más queremos resaltar es como muchos luego de ver el documental llegaron a conocer el contenido hecho por Alexa Nicolás. La recordada Nicole de Soy 101 fue otra figura que sufrió en los sets de Nickelodeon. Y por ello, tras años de lucha contra distintos problemas, se armó de valor para contar lo ocurrido, hasta llegó a hacer manifestaciones afuera de los estudios. Es así como ya desde hace un tiempo, la actriz viene hablando sobre estos temas en su proyecto Eat Predators, el cual si bien informa muchísimo, también le jugó en contra en su vida personal. De esta forma, Nicolás, a pesar de todo, sigue en su lucha para hacer escuchar los casos más importantes en relación a este tema en su plataforma. Y antes que te vayas, ¿cuál es la plataforma? Y antes que te vayas, ¿cuál es la plataforma? ¿Cuál es tu opinión sobre el documental Quiet On Set? Déjanos tu comentario. Esto fue Zapping Top, terminamos transmisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!